Los libros públicos hace 80 años en las barriadas en los grupos de bien la solta gira, en España. Es decir, que no tienen nada que ocurrir, no necesariamente porque la cantidad es fácil. Vamos a ver, creo que está bastante escogido. Los espacios de los públicos se nos va a quedar pesado. Si quiero estar escogido adentro, a ver si es... Bueno, creo que yo hago de los grupos de bien la protegida, que dirigió el general Yagüey. Si tú las dirigió, las incluso, aunque realmente las construyó en el sindicato de los bancos, asimilado por suceso de trabajo, y lo paga la estructuración de la vivienda, en referencia al Ministerio de Trabajo. En los años 40, la vivienda pública, en la que, sencillamente, hay muy poco dinero para hacer vivienda, muy poco. Y además de que hay un poco dinero, el presupuesto para la vivienda protegida se emplea en otras cosas. No se emplea realmente para lo que se inventa, la letra de contenido de viviendas de renta reducida. Resulta que el presupuesto para estas viviendas se viene después a las elecciones. Por ejemplo, las casas paramilitares, eran, pasadas en las militares de viviendas, que además podían tener otros tamaños y otras claridades, pero el presupuesto salió de todo. El presupuesto general, vivienda en los años 40, más de la mitad del dinero se va en vivienda para las casas médicas, o las frases humildes que decía la verdad, que no lo repetezca, no lo repetezca, así. Sí, me parezca, así, como estamos, yo me lo pongo en la boca. Entonces, lo que bien ocurre es que se hacen humanizaciones de mínimo, de interés, se hacen vivienda, de pocos metros cuadrados, se hacen más mayor, y se toca tener vienda, pero tiene un tamaño de 50 metros, pero se lo permite, pero queda menos. Es lo mismo, así que en los últimos años, como en aquellos años, prácticamente, cuando ya hace un vivienda, se hace todo, se hace vivienda de una manera brutal, con marina, con poco cemento, con muchísimos problemas. Pero lo que se trata aquí, entonces, es de ver buenas operaciones de vivienda pública, es de ver buenas, un Tarraratas, además, es un hombre que no está más leyes, ni las anteriores, ni las posteriores. Como se decía, viviendo el Trabaja, nos estaba diciendo, que tenemos una vivienda de red carnet reducida, especialmente barata. Cuando ustedes creen un barato, lo que se trata de lograr, que la cuota no es del alquiler, porque estas cuentas no son, son viviendas sin propiedad inferida, a 40 años, y por lo tanto, son cuotas, se trataba de que esas personas pudieran suficientemente la gastar y pudieran tener acceso a las clases comunes. Ya anteriormente, con la reivindicación de Casa de Paraguay, de los años antes, de los primeros años, realmente la gran masa obrera tenía que hacer esas clases. Era, vamos a decirlo, para las clases medias bajas o médicas, o para determinados grupos profesionales. Entonces existía entre obreros y empleados, porque no era para los empleados. Para los obreros de Levita, se decía, también existía. Pero no para la gran masa obrera. Entonces, la única forma de llegar a la gran masa obrera era rebajar en lo posible la corta de movilización. Y esto está en la relación con el coste de construcción. Y no lograba construir una suficientemente la vida. En estas barriadas, claro, si se consigue, porque no hay agua en nombre de los trabajistas, solo que también los empleados trabajistas. Había muchos empleados trabajistas. Pero los trabajistas, incluso, antes de la arena, autenticos prospectadores del trabaje, o sea, también los muy neumbrantes, y Yahweh tenía grandes contactos. Era la promoción de Franco. Y a ellos se acude para que llegue el dinero extra. Con ese dinero extra, es como consigue Yahweh que la presidencia del hogar pueda sacar viviendas con una corta de movilización suficientemente larga. Así, las viviendas protegidas en aquellos entonces de los 40 salían a 50, a 50 personas del mes de cuota. Aquí salían a 35, a 32. La tercera parte. Porque, precisamente, son baratos. Las clases más ovinces, las más pobres de la ciudad pueden llegar a estas casas. Estos son los cuatro grupos, con la misma escala de los grupos trabajos. Como veis, son, no solo que son viviendas ultra largas, sino que son comportamientos ultra perifericos. Puesto que conseguir el menor precio no sirve, pero el menor costo posible para que sea muy baja la cuota, pues lo lanzan muy fuera de las ciudades. Ultra perifericos. Tenemos unas distancias. Digamos que... Yo vivo ahora en ese barrio. Vivo por aquí. Y estoy a casi una hora del cero. Tiene que estar realmente lejos. Y sigue estando lejos en casi todos los sitios. Si veis las distancias, en las damas de las distancias, es que estamos por encima del kilómetro. Entre un kilómetro hasta 2,7, o donde no lo miramos. En el caso de Burgos, si le dimos desde la última casa, hasta el montamiento, pues salen casi 4 kilómetros, prácticamente todo. Bueno, localizaciones ultra perifericas, y viviendas pequeñas, más construidas, siempre buscando la baratura máxima. Esas viviendas, tendrían que construir la sobranza del distrito de la nueva vivienda, que decía que tendría que haber siempre un año enterado la vivienda, pero una vez, seguramente, inmensas de las urbanas. No tenían el baño integrado en las casitas. Sin llevar el baño, en un pequeño vestibidor, o distribuidor. Después, se entra a un lado del baño, un pequeño vestibulo, y después, un salón, cocina, comedor, tres dormitorios. los niños y las mujeres. Y, con unos mínimos en metros públicos, resultaba que, al final, una vivienda, que hace por varios cuadros, conviene tener un salón, cocina, comedor, todo uno, en torno a 14 metros. Pero, las viviendas, bueno, están relativamente inversadas, en las ordenanzas, son bastante debidas. Y, en cuanto a la urbanización, para colocar esas viviendas, pues, hay dos formas de hacerlo. O bien, usan calles, que son calejones, hay calles seguros, en la pared de 4 metros. Calles de 4 metros, de 5 metros, de 6, calles muy estrechas, contra las ordenanzas anteriormente, y contra las ordenanzas anteriores, del segundo. Y, la otra forma, es lo que, eh, recomendaba, el hielo, lo que tenéis en esta imagen, en verde y en rojo. Que lo llamaban, eh, manzana de toda dimensión. Consistía en, hablar en calles, conseguir manzanas muy, muy gorduras, muy profundas, y acceder al fondo de esa manzana, con calejones, ceatonales, de 3 metros. Allá abajo tenéis, secciones, etc. De 3 metros de ancho, y de unos, 10-12 metros, 15 metros. Y, esa es la recomendación, que se hace en el hielo, en la segunda fase de lucros, se ejecutan, y en los hielos, que se hacen en sorda, miran, y en el hielo, donde se hace esta manzana. Lo llamaban, una organización económica, propia, de las, de estas casas, que, ya voy a encontrar baratas, que, yo, es un hombre, que, de intentar lograr, que las casas baratas, entonces, pudieran, eh, ser accesibles, a la rama sordera, que no se tocó de alguna manera, y, aquí, se estaba haciendo, en la imagen del escritado, casi todas las muriendas, son pareadas, casi también, tres o cuatro, que son de, agrupadas en cuatro, pero, lo normal es que sean, de las paredes, casi casi, 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 de las paredes, del instituto, pero, en general, todas estas cosas, se hacen, en Perú, y, hacia lo que creía, todo el mundo. Casitas de tratamientos, fijaos, en parceras, que tienen más de trescientos, que son parceras muy grandes. Decía el general, que, puesto que aquí, iban a vivir, los más pobres de la ciudad, pues, necesitaban unas parceras, para poder cultivar, poder, criar, conejos, gallinas, patos, etc., y, el examen, tener concursos, extraordinarios, y, les preguntan, impedir, asegurarse, el pago, de la cuota, de la modificación. Entonces, desde la vista, la mirada de la ciudad, y, mirando a la ciudad, que no se vea la ciudad, se vea la industria, los sueltos, a la izquierda, la moneda, en el forno, que tenemos aquí, tenemos un dibujo, o en la venta, que está en el forno, y, como yo diría que la de esta, esa es la misma fase, con las viviendas y sus callejones. Lo es un callejón, de verdad. Y, en el forno, estaríamos equipamientos, que es lo que, los equipamientos, que es el lugar, donde concentramos, el equipamiento, es un lugar, con el espacio, en un público, porque, si tenemos, un callejón, de 3 metros de tonales, en la segunda fase, llega la primera fase, salvo las carreteras, que tenemos una carretera que es la carretera de la cárcel y por arriba la carretera que vamos por donde hemos enviado esas carreteritas tradicionales lo que tenemos son calles que la más grande tiene, no son metros, esto es un gran paso y no puedes sacar un destrezco y si no, callejones esto es una imagen de estas calles y de dos tipos diferentes aunque son todas distintas y más reales hay cinco tipos diferentes en la primera fase y dos cuartos en la misma hicieron un esfuerzo y decían que no querían parecerse a las líneas codíficas en toda la lengua lo que hacen es cambiar los tipos con pequeñas variaciones en frente o en el punto de vista de las habitaciones tenemos el tipo 5 de la primera fase esto no es una vienda, son 12 en la realidad, el interior de la vivienda, pues los dormidos de los niños con literas estamos hablando, es decir, la media de la primera fase son 3 de 12 personas es decir, que hay muchos niños, son 300 y pocos viviendas pero son más de 2000 personas es decir, esto es un baño, es un logro para estos años pues bueno, pues es verdad que sin embargo, el bosque sale un poquito de comedor que parece que hay un pueblo de 50 años antes sin cocina económica, que existía en esa zona de comer se me parecía una chimenea, el botijo, el partido y hay formas que no parecen que los cambios con un espacio fácil tenemos unas fotos un poco mejores acá, de cierto, la memoria histórica de Salamanca y que nosotros, cuando vemos Sancho, ¿de qué calles? está Sancho porque tiene un trabajo de la flecha Sancho o que viene en los canijones y cuando, en otras ocasiones, tenemos Ceres Sancho, es porque hay un canal y hay varios canales para agregar el follo de la barriaca y lo tienes que ver a la mente abajo del interior del canal, o bien son los canales los que parecen estar la sensación de muscular o bien es una carretera que continúa ni siquiera bajo el interior de la mesa perdón, bajo la derecha que ni siquiera tiene filas fábricas son macadán maluchos aquí tenemos la concentración de equipamientos del tipo que hemos hecho de la barriaca y vamos a ver qué es esto ¿qué es lo que hay aquí? pues tenemos el hogar del productor que hace en la hora síntica de duración de escasores en el centro del grupo de franje pero que realmente funciona muy bien es el barriaca que es sustituido por los santos los santos viviendos que hace ese barriaca y ese barriaca unos años después a los santos viviendos hace el otro barriaca del productor y lo hace el centro del culto y lo hace el centro del culto y lo hace el centro del culto pero al final van colocando los equipamientos y el espacio del culto es lo que quedan y son espacios de tierra donde se lleve hecha cosas que no pueden coar para la salida o ser pincha es el lugar esta foto arriba de la izquierda por el lado de la izquierda tiene dos comunes es el único caso de algo de equipado urbano de esos espacios viviendos realmente lo que aquí ocurre es van colocando unos edificios que tienen cada uno de ellos una utilidad arriba a la izquierda tenéis el centro de alimentación infantil donde dan la leche en polvo a los niños pequeños porque la familia no pueden hacerlo en la imagen a la derecha tenéis la casa de Cuba una primera guardería que después es un taller para niños pequeños que tengan que aprender carpintería lo que se supone que los niños no iban a estudiar estudios alimentares y enseguida también un oficio y después tenemos la iglesia abajo de la izquierda las primeras escuelas para los niños y niñas por supuesto abajo a la derecha dispensario médico de la obra sindical del censo jurídico vemos también diferentes instituciones de la faranja y de los sindicatos las escuelas que corresponden al Ministerio de Educación Nacional pero lo construyen sindicatos y la iglesia era entonces de también al Ministro de Justicia pero también lo construyen la obra sindical cuando ven que esto es demasiado equipamiento que hay que conseguir porque el presupuesto es global mucho equipamiento hay que conseguir un precio barato hemos dicho entonces el general cuida sus aplazos una serie de los aplazos lleva a su amigo ministro Girón y le dice necesito un millón de pesetas que no me cuadran los números y le da ese millón de pesetas de la Junta Nacional del Par por ejemplo es decir la idea que tenemos es la prevaricación y el control del presupuesto no tiene nada que ver con lo que había entonces con esos presupuestos suplementarios con esas subvenciones que consigue el Ministerio de Trabajo y otras instituciones al final logra hacer una barrera que tiene bastantes equipamientos en Miranda cada año siguiente hacen lo mismo y no hay ni un sobre equipamiento ni escuela nada absolutamente es decir que bueno aquí lo que quiere generar es reducirse por hacer el bícite de la paz después de ser el bebé de la guerra a pesar de que era un político criminal y entonces aquí le tenemos con su estatua que es el elemento simbólico de esos espacios libres públicos entre un equipamiento y otro pues existen esas esplanadas fijaos en la imagen de la derecha las escuelas femeninas que se atenden en los 50 donde atende la niña San José y cuando salen a jugar salen a jugar a la carretera del penal no hay un espacio para el colegio están jugando encima de la carretera y después pues la sección femenina de falange algún día de fiesta algún día del barrio entonces a los niños a bailar a cantar etcétera y siempre el homenaje al general con su gusto que tenemos ahí claro ese gusto acaba desapareciendo pero fijaos aquí fuente San Esteban y bueno ahí estaba el gusto se ha quitado hace un poquito el gusto se quitó hace ya unas décadas lo que hemos conseguido quitar hace muy poquito es la placa que dice nuestro insignia protector además dice protector que es una expresión del siglo XIX lo que hace este barrio que es el elemento simbólico lo veis aquí este es el espacio del colegio ya el colegio no está aquí por lo tanto este es el espacio del público que se trataron en los ángeles todavía hay un equipamiento de los años 40 como el que está aquí en el centro el último dispensario médico del 18 de julio este es el espacio del público el resto son calles y colegios ahí veis por debajo la calle Colombia por ejemplo es una calle 4 metros entonces o uno va al río o va al campo aquí no hay espacios deportivos ninguno o uno va al río o al campo o va a este lugar a los habitantes de este barrio dos mil doscientas personas llevaban unos indios estando a cuatro kilómetros de la ciudad y son más pobres de la ciudad pues no me están en cuenta en los índios es una corte muchas gracias simplemente gracias porque que no se ha impressed el espacio del público ahora no se ha visto el sitio lo que es muy importante no se ha visto